Con el propósito de elevar la autoestima de sus colaboradoras, la empresa gasolinera Rendichica realizó el primer foro titulado Yo Elijo Quién Ser, el cual fue apoyado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. La gerente de Capital Humano y Desarrollo de Mujeres, Brisaneri Ibarria Bueno, explicó que para la empresa es importante atender la salud integral de sus empleadas, así como su entorno familiar. Gracias a lo anterior, la empresa ha establecido 62 estaciones en el país, destacando el entorno laboral para mujeres, el cual era considerado solo para hombres. Actualmente Rendichicas en Tijuana cuenta con 1,600 empleos directos, de los cuales el 90% son ocupados por féminas. Lo que buscamos es sensibilizarles, muchas veces el tema de la violencia ni siquiera nos damos cuenta que estás viviendo alguna situación de ese tipo, estás inmerso en ello, entonces buscamos mandar esos mensajes de identifícate o si te identificas con algunos de los que son estos puntos. Aparte puede ser, puede haber personas que ya se identifican, que ya saben que tienen un problema pero no saben a dónde acudir, precisamente la razón por la que el día de hoy junto con DIF estamos organizando este foro para mandar ese mensaje de que hay diferentes instituciones que están para ayudarles y guiarlas en ese proceso o en ese camino. Así, el foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mismo que se conmemorará el 25 de noviembre para denunciar la violencia física, verbal y psicológica que se ejerce sobre las mujeres. Por ello, el conferencista José Luis Potenciano ofreció la plática motivacional Esto no es para ti, en la cual relató el accidente que tuvo al estar en contacto con pólvora, lo que le hizo perder parte de sus extremidades inferiores y superiores. El mensaje del conferencista hacia las mujeres fue para animarlas a lograr su superación personal a pesar de las circunstancias que les rodea. Por su parte, la presidenta del Patronato DIF Tijuana, señora María Dolores Rivera de Gastelum, pidió a las mujeres de la comunidad denunciar cualquier maltrato que sufran.